Bienvenidos al caso de Charla Nash, la mujer que fue atacada por un chimpancé. Pónganse cómodos y háganse unas palomitas tal vez, porque esto se va a tornar tétrico, así que empecemos. Para esto nos tenemos que ir hasta 1995, donde Sandra Herald adoptó a un chimpancé de tan solo 3 días de vida. Sandra le pondría de nombre Travis al chimpancé. Sandra era amiga y jefa de Charla Nash, esta última trabajaba en la empresa de vehículos de Sandra. Sandra durante una entrevista dijo que siempre trató al chimpancé como un hijo. Y es que el chimpancé tenía la capacidad de comportarse como un humano, ya que se sabía lavar los dientes, bañarse y vestirse solo, además la pasaba en internet viendo fotos. Y por si fuera poco, sabía manejar, bebía vino y abría la puerta por sí mismo. Es impresionante la capacidad que tiene un animal. Si te descuidas un segundo, el animal ya está un paso delante de ti. Antes de llegar a la tragedia de Charla Nash, le tocó a Sandra, ya que en el 2000, su hija falleció en un accidente automovilístico. Y 4 años después, es decir, en 2004, su esposo Giron murió de víctima del cáncer. Así que ya no tenía a nadie, solo al chimpancé. Ahora sí, vamos al día de la tragedia. El 16 de febrero del 2009, por la tarde, Travis el chimpancé parecía un poco alterado. En ese momento tomó las llaves del coche y se fue. Hay que aclarar que Charla Nash en ese momento no se encontraba. Entonces regresó Travis a su casa y Sandra lo logró tomar del brazo y calmarlo. Le dio un té, solo que ese té contenía pastillas de Shannon's, pues entonces en realidad en lugar de calmarlo, lo estaba alterando más. Unas horas más tarde llegó Charla Nash a la casa, pero cuando se bajó del coche, Travis se le tiró encima. Ahí fue cuando le arrancó los brazos, le mordió la nariz, los ojos y también los labios. Sandra se acercó para ayudar a Charla Nash, es por eso que tomó un cuchillo carnicero y apuñaló a Travis tres veces. Pero no consiguió absolutamente nada, es por eso que llamó a la policía. Sandra, entre gritos, les estaba diciendo a la policía, ¿se la están comiendo? Están matando a mi amiga. Time for 9-1-1, ¿dónde está tu emergencia? Oh, esto es Sadie, 241, rock, rock, crimen, rose. ¿Qué es el problema? Send a la policía, send a la policía. ¿Qué es el problema ahí? El chico mató a mis amigos. ¿Qué es el problema con tu amigo? Oh, por favor. ¿Qué es el problema con tu amigo? Necesito saber. Send a la policía, con una arma, con una arma. La policía, sin tener una idea de quién era el que estaba agrediendo a su amiga, preguntó. ¿Quién está matando a su amiga? Sandra solo dijo, mi chimpancé, dense prisa, por favor. Mientras que para Charla Nash estaba haciendo una tortura de 12 largos minutos, donde prácticamente Travis la estaba destrozando. Cuando llegó la policía, Travis se acercó a la patrulla con la intención de hacerles daño. Es por eso que un oficial le metió 4 tiros. Y sí, eso bastó para que Travis cayera muerto. Y bueno, existen dos teorías. Una que era la de las pastillas que Sandra le dio, y es por eso que estaba alterado. O también que ese día Charla Nash traía un nuevo loot. Posiblemente Travis pensó que era una intrusa. Y se lo descargó. Por otra parte, Charla Nash tuvo que pasar 7 horas de operación, ya que le hicieron un trasplante de cara y de manos. Y este fue el video del día de hoy. Si te gustó ya sabes que le puedes dejar un buen like, suscribirte y también activar la campanita de notificaciones. Esto fue increíble. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.